En Corazón Valiente Usted es el principal sospechoso del atendado contra su padre Samantha se niega a creer que su gran amor es un asesino Y no descansará hasta encontrar la verdad Si fuiste tú, confiesa No dejes que culpen a Will Una verdad que saldrá muy pronto a la luz Revisaron todas las cámaras de seguridad Entonces, ¿qué? ¿Ya se sabe quién fue? Corazón Valiente Esta noche a las 9.8 Centro Aquí en Telemundo Y para ver un avance exclusivo diario Entra a telemundo.com diagonal corazón valiente